Es la experiencia que llevamos a cabo para desarrollar una versión preliminar de directrices nacionales para la aplicación de metadatos en bibliotecas institucionales científico-académicos. Pero, ¿cómo surge esta necesidad? ¿Por qué a nosotros se nos ocurrió, no es porque estemos enamoradas de los metadatos, ni nada de eso, ni que no tuviéramos nada que hacer, se nos ocurre hacer esta aplicación? Surge porque hay una necesidad de tener herramientas y de estimular la creación de estos repositorios institucionales. Yo no sé si acá tienen en claro... ¿El repositorio institucional tiene en claro qué es lo que es? ¿Sí? No, porque por ahí utilizan otro tipo de términos. Bien, de todos modos los vamos a ir viendo en la ponencia. Bien, ya lo dije, es estimular y poseer, estimular la creación de repositorios científicos-académicos y, por otro lado, poseer herramientas que faciliten ese trabajo. ¿Para qué? Para lograr una normalización a nivel nacional en la creación de estos repositorios y poder interoperar, ser compatibles, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Para realizar este trabajo, lo que nosotros hicimos fue comparar los dos esquemas de metadatos más usados en el mundo internacionalmente y tener en cuenta, por sobre todo, la interoperabilidad con el protocolo OIP-MH. Se tomaron como... Tomamos en realidad como modelo dos directrices... Se tomaron como modelo dos directrices... Si no encuentro la teclita de avance... Ahí está. Se tomaron como modelo dos directrices más de los repositorios más... Perdón. Dos directrices que aplican los esquemas de metadatos más utilizados, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Bien. Pero, ¿cómo empezamos este trabajo? Tuvimos la inquietud, dijimos, bueno, siempre las instituciones científico-académicas de la República Argentina han generado documentos. Y distintos tipos de documentos. Libros, revistas, proyectos, informes de investigación, conferencias, tesis, discursos. La verdad que los tipos de documentos son infinitos y muy variados. Difundir esa información siempre ha sido muy difícil. Pero también ha sido... El usuario que ocupa esa información también es mucho más exigente. Por lo tanto, teníamos que, de alguna forma, normalizar y lograr que esa información realmente llegue al usuario. Hoy en día, Internet y las nuevas tecnologías de la información nos han abierto un panorama un poco más amplio. La creación de bibliotecas digitales. Pero, entonces, toda esa información científico-cultural que se produce en el seno de las instituciones puede ser visible con mayor facilidad. También una de las grandes virtudes que tienen los repositorios institucionales es que facilitan el acceso abierto y universal al conocimiento. Bien, si bien las bibliotecas digitales, tenemos distintos tipos de bibliotecas digitales. Decíamos recién los repositorios institucionales. Hablábamos de los repositorios institucionales, pero ¿qué son realmente los repositorios institucionales? En realidad, son un sitio web que alberga y hace accesible en formato digital toda la producción científico-académica de una institución y su comunidad. En realidad, es un nuevo servicio que ofrece la biblioteca para aproximar la información al usuario. Estas bibliotecas digitales, estos repositorios institucionales, están compuestos por documentos que han nacido muchas veces en formato electrónico, pero otras veces no. Son aquellos documentos que nacieron en formato físico, pero que han sido transformados a formato electrónico. En realidad, todos estos tipos de documentos no son más que objetos digitales. Pero para que estos objetos digitales no se mezclen con el resto de documentos que hay en la web y que puedan ser recuperados con eficiencia y con rapidez, deben tener una organización. O sea, fíjense que yo les voy a empezar a hablar, en realidad, de una biblioteca digital y que a medida que vaya hablando, van a ir viendo que estamos organizando una biblioteca como la organizamos en formato físico. Tenemos que tener una organización. ¿Esa organización qué implica? Implica una selección de documentos, implica saber cómo vamos a preservar esos documentos y, por supuesto, vamos a tener que describir esos documentos. Esa descripción se hace a través de qué? A través de metadatos que están asociados al objeto digital. O sea, esa descripción no es más que catalogar la tarea que hemos venido haciendo durante toda la vida. Esa catalogación, en realidad, está en un nuevo contexto. No, ya no más, no tenemos el objeto físico, pero tenemos el objeto digital. Y tenemos que tener absolutamente en claro que una biblioteca digital sin metadatos descriptivos es como una biblioteca tradicional sin catálogo. Nosotros, si no le agregamos esos metadatos al objeto digital, es como si no hiciéramos el registro de datos que hacíamos en la máquina o el registro de datos que hacíamos en una fichita años A. ¿Sí? Bien. Pero nosotros, ¿qué experiencia teníamos para poder llegar a hacer esta aplicación? En realidad, tuvimos cuatro experiencias importantes que nos decidió, que nos estimuló, en realidad, para poder decir, bueno, vamos a hacer una directriz, una aplicación de metadatos para sugerirla al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Las experiencias previas que tuvimos, cuatro fueron las más importantes. La conversión de bases de datos a formato MAR21 de los catálogos bibliográficos del Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la universidad donde nosotros trabajamos. Y en el momento en que hicimos esa conversión, son muchas bases de datos, porque son muchas bibliotecas las que hay en la universidad, llegamos a la conclusión de que, o sea, encontramos de todo, diferentes formatos utilizados por las distintas bibliotecas, diversos criterios de aplicación de esos formatos. El catálogo colectivo era realmente inviable, porque cada cual había hecho lo que había podido y lo que había sabido hacer, en realidad. Ni hablemos de intercambiar información, cada cual la tenía como podía. Y también notamos de que los datos estaban muy poco estructurados, entonces nos resultaba muy difícil transferir datos de los formatos que habían usado al formato MAR21, que tiene una granularidad bastante importante. La segunda experiencia que tuvimos fue la creación de la biblioteca digital de la Universidad Nacional de Cuyo. Es una biblioteca digital que contiene la producción intelectual de la universidad y tiene diferentes tipos de objetos digitales. Videos, grabaciones, texto. Por lo tanto, la descripción para cada uno de los objetos era diferente. Lo que decidimos apenas creamos la biblioteca digital es, bueno, ¿qué se usa en el mundo? Y se utiliza Dublin Core. Vamos a Dublin Core. Cuando empezamos a cargar y a catalogar con Dublin Core, lo que nos pasó es que no nos alcanzaban los 15 elementos que tiene Dublin Core para poder poner toda la información que necesitábamos colocar, porque nuestros usuarios son investigadores. La biblioteca digital está dirigida a investigadores. No es una biblioteca escolar que se necesita quizás una descripción más básica. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Y empezamos a agregar elementos locales. Dijimos, bueno, vamos. ¿Eso qué hizo? Que nos alejáramos, obviamente, de un estándar. Ya la normalización murió. Pero, claro, cuando dijimos, no, tenemos que participar en la iniciativa OAI. Nos tienen que hacer harvesting, nos tienen que cosechar. Nosotros tenemos que hacer visible la información que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Y si teníamos un montón de campos locales, los datos que por ahí habíamos puesto en los elementos de Dublin Core, como no nos cabían en ningún otro lado, los metíamos a presión en el elemento. Y nos resultó difícil la interoperabilidad para, si no, imposible, en realidad. Pero, bueno, no quería mostrar tanto la hilacha. Otro de los antecedentes fue, bueno, a partir de ese momento dijimos, bueno, a ver, no, esto no puede ser. Nosotros tratamos, somos una institución cuyo objetivo es la normalización de datos y está puesto en su misión. Por lo tanto, estábamos por un lado diciendo una cosa y por otro lado haciendo otra. Dijimos, no, acá tenemos que sentarnos, pensar y normalizar. Acá hay que normalizar. Por lo tanto, empezamos a estudiar los distintos esquemas de metadatos ahí realmente a conciencia. Dijimos, bueno, a ver, MAR21, Dublin Core, MOD, qué semejanzas, qué compatibilidades y qué interoperabilidad hay en realidad entre cada uno de ellos y con las diferentes, inclusive, directrices y aplicaciones que hay en el mundo. Otro de los antecedentes fue, y este fue un detonante, a partir de que el sistema de información universitario de la República Argentina crea el portal BDU2, que es base de datos unificada, donde, que realiza harvesting, mediante el protocolo OAI, de los 15 repositorios institucionales conocidos que hay en la República Argentina. La situación nuestra es, recién están naciendo las bibliotecas digitales y los repositorios institucionales. Así que estamos en un momento muy importante. Cuando realiza el harvesting y nos muestra el producto a través de su portal, la BDU2, vemos que ahí había pasado lo que nos pasó a nosotros. Cada uno del que fue creando bibliotecas digitales fue haciendo lo que pudo. O sea, dijimos con Paula, estamos paradas en el mismo lugar que cuando empezamos con las bases de datos bibliográficas. Así que vimos que los registros eran realmente con criterios muy distintos, algunos con mayores niveles de inscripción, otros con menores, distintas estructuras para las bases de datos. El administrador de la base de datos unificada se volvía loco porque los datos no le coincidían, tenía que hacer un reformateo por cada vez que hacía Carvesting sobre las bases de datos. Entonces, digamos que esa ha sido la experiencia previa que nosotras personalmente hemos tenido para realizar este trabajo. Pero además, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, el MINSIT, para nosotros de la República Argentina, no, por supuesto, así como lo vimos nosotros, lo vio él y dijo, no, acá hay que hacer algo. Vamos a crear el Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología y cuyo objetivo es impulsar, gestionar, coordinar la creación de una red interoperable de repositorios digitales académicos para aumentar la visibilidad e impacto de los resultados de investigación y actividades académicas en Argentina. Dijimos, oh, bárbaro, es la primera vez que se van a empezar a establecer políticas nacionales de...